hola amigos cómo están espero que estén de lo mejor el día de hoy vamos a grabar cómo activar el mouse en una smart tv es una tlc ok sin más que decir comencemos bien amigos lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes los ajustes vamos a irnos a preferencias de dispositivos ahí vamos a hay información vamos a dar ahí y vamos a ir hasta abajo donde dice compilación vamos a activar la depuración usb para abrir las opciones de desarrollador ok vamos a dar siete veces a ustedes si les va a aparecer a mí me dice que no es necesario ya soy un desarrollador bien vamos a regresarnos de allí y vamos a bajar abajo acá acá me dice opción de desarrollador lo que ya a mí me aparece esa opción bien presionó ahí y vamos a bajar más abajo donde dice depuración usb va a estar así desactivado usted lo activar van a darle allí le van a dar en aceptar y listo ya se le activó bien ahora lo que vamos a hacer es salirnos de acá de viaje y vamos a irnos a descargar un programa vamos a ir a la play store vamos a buscar perfecto acá me aparece abajo veces es esta aplicación de acá tan remote yo creo que es es también le vamos a dar acá yo la tengo instalada como pueden ver ustedes la van a tener le van a instalar y luego le van a dar en abrir pero para abrir esperamos que ahora aquí va a pedir unos permisos estos son los permisos que es permitir que andrew remote sea las fotos bien aquí también le va a pedir otro permiso que es la depuración usb le van a dar en permitir y van a darle en aceptar luego le dan aquí en permitir también y le van a dar acá en ok le damos en ok nos vamos a regresar aquí les va a pedir otro permiso me parece acá está la depuración usb pide otro permiso le damos que permitir y así o sea vamos a marcar esta esa palomita acá arriba ahí va esta que está marcada la vamos a marcar que va a estar desmarcada entonces le vamos a aceptar luego y ahora si el dispositivo que dice el dispositivo se está ejecutando para recibir el control que vamos a irnos al teléfono ahora y descargar esa misma aplicación vamos a irnos a la google play acá está el teléfono acá nos vamos a ir a un momento hasta el teléfono vamos a irnos acá a la google place y acá en buscar vamos a poner android remote vamos a escribir bien es esta aplicación de acá esta esta vamos a presionar ahí yo la instalé ustedes la van a instalar y luego le van a dar en abrir aquí dice que da un mensaje no se debe instalar esta aplicación el dispositivo deseado controlar configurarla para recibir su control bien le vamos a dar en no mostrar de nuevo acá abajo y listo el teléfono tiene que estar conectado a la misma red que la pantalla para que funcione bien vamos a presionar acá allí y aquí me apareció como pueden ver el la pantalla ya me apareció android remote tlc bueno le vamos a dar aquí en ok y listo ya en la pantalla pueden ver que el mouse funciona bien acá con el teléfono estoy moviendo el mouse pueden ver ahí que se está moviendo y ya está activado ahora pueden poner lo que ustedes quieran para regresar se regresa aquí en este escudito ahí nos regresamos atrás para la pantalla vamos a ir a acá vamos a presionar estas dos flechitas acá y para movernos en él en la pantalla también como pueden ver tiene como un tipo control vamos a entrar a cada cajón de aplicaciones vamos a abrir perfecto abrió como pueden ver y activamos el mouse como pueden ver el mouse se activa se quita esto acá y presionamos acá y presionamos acá para que se active de nuevo el mouse ya pueden ver que el mouse está funcionando allá en la pantalla vamos a entrar a google chrome vamos a presionar otra vez acá y como pueden ver ya entramos a google chrome en este momento perfecto aquí está ya el teléfono y el mouse y vamos a entrar a youtube de acá a ver si nos carga el mouse como pueden ver ya está funcionando y yo dándole acá en el teléfono Esperar que cargue YouTube Mi internet está bastante, bastante mal El navegador Tiene que, o sea, si van a utilizar Google Chrome En un Smart TV tienen que tener el mouse Porque si no, no les va a funcionar Porque es una aplicación que no es para Smart TV o Android TV Ok, como pueden ver ya entró a YouTube Acá lo que vamos a hacer Acá está el teléfono Vamos a presionar esta opción de acá Acá donde aparece esta flechita Acá Vamos a presionar ahí Para que se active como una manito Para subir, ahí sí vamos a subir En el Smart TV Para que vean, vamos a hacer Para arriba y ya va subiendo Con el dedo se va para arriba y ya sube Como pueden ver ya sube Y para seleccionar volvemos a tocar Ahí donde está la manito y ya queda el mouse activado Ya podemos poner cualquier video que queramos Ok Así que Funciona perfectamente Y tiene muchas más opciones Que ahí ustedes lo van a probar Espero les haya servido este video Cuídense mucho Hasta la próxima Bye Bye